Papi, yo fui y te dije, dame un momento. Cabrón, mera, estamos en vivo en su puñeta, se lo dijimos que íbamos a venir a grabar para acá, por ley. Tenemos la Furkan activada, el lobo menor detrás de las cámaras, puñeta. Mira, vinimos a grabar, vinimos a grabar a Chucky, porque él le estaba pidiendo desde hace tiempo que lo grabaran, se sentía solo. Gracias, mamá. Vinimos, papi, ¿sabes qué te queremos, cabrón? Sí, tú sabes, con la Furkan, la Furkan activada. Mírala ahí, mírala ahí, sacó la cara. Para la Furkan. Plan B, plan B, papi. No es la primera vez, no es la primera vez para nosotros. Sí, esto es mi lunch, papi, pero afuera. Tenemos el Duraco. Escuchando música, siempre. Tenemos el plan B, el plan B, el Big Day Backup. Papi, pan, pan, los lobos. Se me gustó el nombre, se quedan. Papi, anda contento, anda contento. Mira, mira, mira. Mira lo que hay. Está riquitillo, papi. Es la furkan, papi, ahora sé que es el Chucky. Es el Chucky, es el Chucky, es el Chucky. Mira, tenemos la modelo, mi amor. Mi amor, echa para acá, mira para acá, mira para acá. Ahí está, Chucky, atrás tuyo, papi. Chucky, papi, yo, Chucky. Ya tú sabes. Opa. Molo. Mucho no es lo que. Pues yo voy, espérate, esto es, vamos a parar esto. Papi, seguimos con el video. Sabes la que hay en B Lunch. Los mismos de siempre, sea la madre de todos. Estos cabrones. Búscame aquí, buscame un jugo de Yomari. Que no aparece. Para ponerlo para acá. No, 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 no. No, échame la puta loca. No es potería ni nada. Pero anda de rosita. Cinco de chocolate y dos de blanquita. Y anda de rosita. Y anda de rosita. Y ahora va a chuparte la calabaza. Calabaza, cabrón. Calabaza, cabrón. Ya, lo gano animal, cabrón. Calabaza, cabrón. Se quedó mal. Se quedó mal. Se quedó mal. Se prueba. De que esto es un animal. Es un bruto, un bruto. Espérate, me pueden dar el jugo. Mira, la nena está pillando el jugo. Puñeta, de nena el jugo. Toma, mira. El jugo es así, así, pero cerrado. No abierto, cerrado. Exacto. Mira, de nena el cabrón. Ay, María, cabrón. Pami, mira cómo lo tengo. Mira cómo lo tengo hoy. ¡Cámbale el jugo! Es tan duro. Es tan duro por encima, cabrón. Mira. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¡Cámbale el jugo! ¡Pero no me tires el pan! ¡Abrelo grande! ¡Abrelo grande! ¡Abóndole, abóndole, abóndole! ¡Estas son unos puercos! ¡No taca, no taca, no taca! ¡Ni cago en los homies! ¡Verdad, yo, María, no juegue con la comida! ¡No juegue con la comida! ¡No juegue con la comida! ¡Sin jugar, sin jugar! Mira, miren el dominiqui, papi. Tiene la dieta, tiene la dieta. ¡Miren eso! ¡Aquí, el pollo, papi! ¡Miren eso! ¡Con las marcas tereas! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy obligado, obligado! ¡Mira, mira! Dime si el papi no está duro o qué, mira. ¡Mira lo que hay que, mira! ¡Esta es la comida de los pobres! ¡Esta es comida de los pobres! ¡Miren eso! ¡Miren lo viejo! ¡Y el cartón de pan, cabrón! ¡Y el cartón de pan! ¡Y tenemos a Rasta jugando con la comida! ¡Mira, vamos! ¡Ya la hace, va, se la hace! ¡Mira, apareció el jugo! ¡Oh, my God! ¡Eh, viste lo que es! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Qué guapo, Georgian! ¡Dame ver eso, espérate! ¡Eh! ¡Ay, yo, uno! ¡Ahí está! ¡Checate esto! ¡Grabá, cabrón! ¡Va a caer, va a caer, va a caer! ¡Oh! ¡Ah, salió! ¡Ah, ja! ¡Riflame! ¡Ah! ¡Son unos charros! ¡Están aburridos! ¡Están más aburridos, eh! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Vere que este que es mi play! ¡Abre la mamá! ¡Jugando con comida! ¡Yo, chico, chico, chico! ¡Yo! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Hola! ¡Gaste! ¡Joppa, bolero! ¡Cadrón! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no? ¡Papi, aquí todo el mundo invita! Pero estos se creen que yo no tengo nada que hacer. ¡Pero exacto, 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 exacto! ¡Mera, mira! Ya sin pelear puñetas. Para eso somos unos chiquitos. ¡Claro, claro! ¡Guapito! ¿Qué vamos a hacer hoy no hay nada, verdad? ¡Pues, hablando claro! ¡Hablando claro! Vamos a pararlo, vamos a hablar en serio, vamos a parar y vamos a hablar en serio. ¡No, ni tuyo! ¿Esa es la que hay? Aquí estamos peleando por ver qué vamos a hacer el sábado. Los lobos están cabrones aquí peleándose esto mismo. ¡Claro, me lo encojonan como siempre! ¡Invitando sin teléfono, no tiene teléfono para invitar! ¡Exacto! Nos dicen que va para la bolera y no sabemos si es verdad. ¡Claro, si nunca tiene teléfono, nunca se puede conectar! ¿Cómo, carajo, sabe qué hora es y cuándo? ¿En qué sitio? ¿Cómo, mamá? ¿Tú no sabes si la gente es un pobre o no, cabrón? A lo mejor yo voy en un caballo o voy en una bicicleta. ¡Tú no sabes, cabrón! ¡Qué cojones, ah! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Allí también, cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, bien! ¡Vaya a hacer un party que lo reporte en Facebook que queremos ir! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y mira, y tenemos al más reportadoso de Facebook! ¡Este nunca se quita! ¡Este siempre está en Facebook! ¡En 247! ¡Este es 247! ¡En 247! ¡Japi! ¡El apurcán me encendió! ¡Pretas en el apartado a comer traito! ¡Y él le crió para atrapa rápido! ¡Exacto! ¡Éres para rápido! ¡Mire! Tenemos el pollo encendido de Yorkie. Está bien fino, está bien fino. Mira cómo corta, mira cómo corta. Está bien fino. Papi, corta porque corta, si no lo hace corta. Exacto, cabrón. La basura, la basura, bosta es la basura. Mira, mira. Me van a tener que grabar. Me van a tener que grabar porque si un... Yo soy astol, yo soy astol. Agárrame la cámara, agárrame la cámara. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Cállese en la boca. Cállese en la boca. Me voy a decir algo. Yo, personalmente, me voy a llevar a este macho que está aquí. Exactamente. Cállese en la boca. Te voy a decir una cosa. Si quieres ir, puedes ir. Si quieres ir, puedes ir. Si no... No vas a llegar a un sitio sin invitación para pasar un colchorno con aquel tío. No vas a dejar nada. No vas a salir. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Es que me encojono. Es que me encojono. Es que te lo conoces. No, es que te lo es este. Ah no, este invitado especial. A pecho de un carabó. Ha pillado este yo es pecho de dicho, un carabón. A mí no me siento a conocer. Mira, ahora es que te quiero para esta gente. Mira, hagas con el dobo menor. Nadie te puede tocar. Así que si tú quieres ir, jódete. pero sabes que te voy a indicar cuando me estés llamando te voy a decir amate un bicho así te lo voy a decir esa es la que hay para ti y después te digo vamos con todas las músicas encendidas con tu lluela la que viene una mía la voy a piden yo flow andamos hasta con 13 13 es la que hay que yo quiero la opinión tuya mira, estuvimos peleando en A-Lunch y te vamos a entrevistar porque estás en B-Lunch y no estuviste en A-Lunch en la pelea este, que tu opinas de coscuyuela con Jango Flow papi, Jango Flow es ok Jango Flow esto es como a choque que eres mejor que esto es o Kendo Kendo el demonio de la pista papi, poca papi, canta mira quién andamos 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 escucha, escucha escucha escuchalo bien papi papi eso no se encuentra en cualquier lado papi, chequeate anda, anda anda con los lobos también pero está vestido de azul eso está ahí adentro la que nadie estamos bien aborrecidos ¿qué es? esta es la mesa papi ¿dónde está? no podemos ver la terapia tuya casa del bellaco la charra como siempre esa es la modelo esa es la modelo de Yankee Yankee ahí está tu gata ahí está tu gata modelándonos ahí está tu gata tú sabes mala mía yo te la estoy cuidando no te preocupes andamos bien aborrecidos estamos bien aborrecidos ¿qué la tienes? para afuera para afuera para afuera dame hombre dame hombre que le voy a dar pausa